¿Te imaginas que regalamos tiempo a todas las personas que viven en la provincia de Málaga? ¿Y si a la vez conseguimos que lleven una vida más activa? ¿Y si también creamos lugares de encuentro que fortalecen las relaciones humanas y la biodiversidad? ¿Y si además reducimos las emisiones de efecto invernadero y la congestión de nuestras carreteras? Inspirados por París, Melbourne, Portland y muchas otras ciudades del mundo, el Foro Nesi ha co-creado con más de 50 organizaciones una guía hacia las ciudades de 15 minutos y territorios de 45 minutos en la provincia de Málaga. Una guía que apuesta por poner a las personas y al planeta en el centro de un modelo basado en el equilibrio territorial. La guía está dirigida a municipios, políticos y otras entidades locales del mundo urbano y rural. Allí encontrarás una propuesta de proceso a seguir para ponerte en marcha. También descubrirás herramientas y buenas prácticas divididas por áreas temáticas. Vivienda asequible, accesible, diversa y sostenible. Trabajo digno y un comercio local activo y sostenible. Espacio público de encuentro y reverdificado. Salud y cuidados en una red de cercanía. Educación y cultura a lo largo de toda la vida. Movilidad activa, sostenible y conectada. Te necesitamos para el cambio. Entra en nesi.esguiamalagaciudades15minutos y descárgate la guía.